Las cosas cambian sin querer La monotonía no deja ver Las cosas claras y a veces se gana Para luego perder Yo te quería pero ya no Tantas peleas no eran senos Todas las caricias fueron en vano Y maldito el día en que yo te agarré la mano Yo te quería pero ya no Tantas peleas no eran senos Todas las caricias fueron en vano Y maldito el día en que yo te agarré la mano Tú me dejaste en un desierto Fingiendo que lo nuestro es algo cierto Me siento mejor desde que en otros brazos yo despierto Pa' que luchar por algo que está muerto Recuerda que el tiempo es oro Y tengo que cuidar donde lo invierto Herirte no fueron mis intenciones No me distorsiones No quiero verte, Dios que te perdone Sé que también fallé por estar con mis ambiciones Lo nuestro no se dio y salí a comprar más municiones y más pistolas Y dijo que era un dolor de chola Que así nunca va a volver con Fabiola Cuando no tienes pa' hola Que qué me pasa que no me controla Un amor tóxico nos dejamos y volvemos como hola No me escribas no voy a responder Tampoco me llames porque te bloqueé de ser Yo digo así pero después te quiero ver Tú y yo vivimos en guerra como Aurelio en el cartel Los bonitos ven declive y si los besos se reciben Pero las peleas siguen aunque no se exhiben Y nadie sabe lo que vivimos hasta que lo viven Yo te quería pero ya no Tantas peleas no era sano Todas las caricias fueron en vano Y me dijo el día en que yo te agarre la mano Tú eres mi música y me tienes fuera de ritmo Todo se acabó lo sé pero no me resigno Soy quien te tocó cuando temblaste con un sismo Yo sé que tú cambiaste pero yo no soy el mismo Estamos de parte y parte Recuerda que el lunes va antes que el martes Tengo el cuello frío pero puedo calentarte Sabes que el agua es pa' cuidarte Pero esta vez a mí me tocó olvidarte Como lo detecto que saques de contexto Las palabras que contesto cuando discutimos Y me molesto porque me presto pa' pleitos contigo Y a mi vida le reto y así me invito nos dividimos Dimos la verdad tú no ves que tú y yo no nos hacemos ningún bien Y que me tienes el corazón de rehén Lo encadenaste y condenaste por tus cojones Amor y le entré las vías de un tren Y en el amor yo nunca he tenido suerte Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte Pero por favor te pido que me suelte Y ojalá me maten antes de volver a verte Los bonitos venden clíbex y los besos se reciben Pero las peleas siguen aunque no se exhiben Y nadie sabe lo que vivimos hasta que lo viven Yo te quería pero ya no Tantas peleas no eras sano Todas las caricias fueron en vano Y maldijo el día en que yo te agarre de la mano Yo te quería pero ya no Tantas peleas no eras sano Todas las caricias fueron en vano Y maldijo el día en que yo te agarre de la mano La conexión, con el, el J, eh Mera, dime, Waynelli, jeje, oh, y Fizz da mania, Rizzo, El Pantano, Alex Nava, El Plot, jeje, LV Studios, jeje, Billy Bews, jeje, diga Music